El presidente de los consejos de estadio de ministros general de ejército Raúl Castro Ruz visitó este miércoles la empresa militar industrial de Camagüey, mayor general Ignacio Aramonte. Estuvo acompañado por el primer vicepresidente de los consejos de estadio de ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez, los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de ejército Leopoldo Sintra Frías, de Economía y Planificación Ricardo Cabrisa Ruiz, el ministro del interior vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, el general de cuerpo de ejército, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y el primer secretario del partido en Camagüey, Jorge Luis Tapia Fonseca. En la empresa militar industrial de Camagüey, mayor general Ignacio Gramonte, Raúl se interesó por las diferentes producciones que allí se realizan, destinadas fundamentalmente al desarrollo económico y social del país. Directivos de la Unión de Industrias Militares informaron al general de ejército que después de los daños que ocasionó el huracán Irma al país, parte de la producción de estas empresas se destinaron a la recuperación. De septiembre a diciembre se fabricaron más de 1.500.000 metros cuadrados de tejas metálicas y cerca de 25.500 tanques plásticos, fundamentalmente para la población. Las empresas de la Unión de Industrias Militares continúan trabajando en las producciones que se emplean fundamentalmente en interés de restablecer las viviendas y las instalaciones de la economía que fueron afectadas por el ciclón Irma. Nosotros hemos producido una cantidad importante de tejas metálicas para techos con los elementos para su fijación, tanques de agua de diferentes tamaños y otras producciones que realmente están todavía lejos de satisfacer las necesidades, pero tenemos posibilidades de seguir incrementando esa producción a partir de llegada de nueva materia prima. Hay una directiva del país de que todas estas producciones que hoy hacemos se dirigen para este frente, o sea, la tarea priorizada es restablecer todos los daños ocasionados por el ciclón Irma. Los directivos explicaron también los principales resultados de esta entidad tamahoyana que tiene un gran impacto en la sustitución de importaciones y la fabricación y recuperación de piezas de repuesto. En el recorrido Raúl se interesó por las modernas maquinarias montadas con el objetivo de fabricar piezas para el transporte del país, visitó el taller de mecanizado, el de fundición, el laboratorio de calidad y la fábrica de candados y cerraduras, entre otras áreas de esta gran industria. Conversó con trabajadores y jefes acerca de la calidad y la productividad, el sistema de capacitación y las prácticas de los estudiantes universitarios. Raúl calificó la empresa como una joya y en una exposición pudo comprobar parte de las producciones que aquí se realizan. En intercambio con el primer secretario del partido en Camagüey, Jorge Luis Tapia Fonseca, conoció de la construcción y reparación de las viviendas afectadas por el huracán Irma. Le comentamos al general de ejército que en el programa de recuperación de la provincia, hasta este momento hemos recuperado más de 10.300 viviendas, que representa el 24% de total de afectación en la provincia. Sobre todo este programa ha estado vinculado a la costa norte de la provincia, los municipios de Esmeralda, de Nuevita, Minas y Sierra Cobita, que fueron los cuatro municipios más afectados. Y además le expliqué el programa de trabajo que se llevó a cabo en la comunidad de Brasil, donde se llevó a cabo un programa integral con todos los organismos de la provincia para rescatar el patrimonio cultural urbanístico que hay ahí y también el programa de la infraestructura social de todas las instalaciones, la educación, el deporte, la cultura, y un programa importante de construcción de viviendas de madera de Tables Palmas, en la cual hoy llegamos a, así que al fin de año, se hicieron 924 viviendas de casas de Tables Palmas, a partir de ya de un programa que habíamos diseñado en la provincia, y continuaron en este programa para el año 2018. Antes de concluir su visita, el general de ejército leyó unas palabras escritas por Fidel en el libro de visitantes el día que se inauguró la empresa, en el año 1988, cuando expresaba la inolvidable impresión que le dejaba la planta y el colectivo de trabajadores, a lo que hoy Raúl agregó, aquí no hay que añadir más nada, solo seguir adelante, y por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dijo Fidel. Desde Camagüey, Boris Fuentes, informativo de la Televisión Cubana.